Bienvenidos al programa de motor pedal a fondo arrancamos con fuerza presentándote las pruebas de coches que más te apasionan en este programa de pedal a fondo asistimos a la presentación y te invitamos a descubrir el nuevo macán el nuevo sub mediano de porche seguimos con el peyote 2008 un coche a medio camino entre un familiar urbano y un utilitario campero la electricidad se hace un hueco en el nuevo bmw i3 un coche revolucionario completamente eléctrico antes de acabar jeep nos invita a la presentación de su wrangler versión polar y en pedal a fondo nos ponemos a esquiar con él cerramos esta edición con un deportivo como pocos un coche que te disparará la adrenalina como un niño con un juguete nuevo el nuevo alfa romeo 4c arranca pedal a fondo disfruta estamos en la presentación del nuevo porche macán y podemos contarte que el macán es el nuevo todoterreno de la marca alemana de deportivos que por tamaño se sitúa por debajo de su hermano mayor el cayenne y como éste tiene tracción a las cuatro ruedas mide 4,68 metros de longitud y está basado en el audi q5 pero el porche es más ancho y bajo además aunque comparte plataforma con el audi q5 el macán monta nuevos trenes de rodaje nuevos frenos delanteros sistema de tracción total única de porche y es el único de su segmento que puede montar suspensión neumática este elemento es de serie en la versión turbo la más potente de todas con 400 caballos y es opcional en los otros dos motores disponibles la versión de acceso de gasolina que tiene 340 y una variante turbodiesel de 258 caballos el motor de origen audi además de por su empuje destaca por su silencio y suavidad acelera de 0 a 100 en 6,3 segundos y alcanza 230 kilómetros por hora es el macán más barato ya que está disponible desde poco más de 63 mil euros la versión de acceso a la gama de gasolina macán s tiene 340 caballos que salen de un motor v6 de 3 litros y dos turbos acelera de 0 a 100 en 5,4 segundos y alcanza 254 kilómetros por hora está disponible desde 68.200 euros a manos del turbo las cosas cambian son 400 caballos que no es que sea una cifra desorbitada pero lo mejor es cómo se transmiten al suelo es fantástico cómo tracciona cómo acelera y cómo suena el motor vas generando adrenalina desde que lo arrancas sus 400 caballos le permiten al macán alcanzar los 266 kilómetros por hora y ser el sub de su segmento más rápido además acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos y eso como en otros tiene un precio 93 mil 100 euros el afortunado poseedor del nuevo macán encontrará una atmósfera interior a la altura de lo que se espera de porche los acabados y materiales son los mejores del segmento y disfrutará de la atmósfera de diseño que la marca esté imprimiendo a sus nuevos modelos en la que destacan la gran consola inferior llena de botones donde se sitúa la palanca de cambios y la combinación con el aroma tradicional de la marca con las revoluciones en el centro del cuadro de relojes y el mítico arranque de la llave a la izquierda por cierto las cajas de cambios pueden ser manual de seis marchas o automática de doble embrague de 7 en marcha más parece que llevemos un compacto deportivo que un todoterreno de 1800 kilos porche no se equivoca y todo el trabajo llevado a cabo en el chasis se traduce en que podemos ir por una carretera de montaña casi tan rápido como si lleváramos una moto japonesa y lo mejor de todo es que todo eso podemos hacerlo aunque haya barro y piedras por debajo de nuestras ruedas la altura libre al suelo del macán es una gran altura libre al suelo del macán y la altura libre al suelo del macán es de 190 milímetros si montamos suspensión neumática esta sube las suspensiones 40 milímetros más con lo cual la carrocería llega a 230 milímetros y por el contrario puede reducir la altura en 10 milímetros quedándose en 180 para mejorar la aerodinámica los consumos y el centro de gravedad tiene el sistema ptv plus que lo que hace es frenar un poquito la rueda trasera interior de la curva para hacer un efecto como de tanque y ayudarte al giro está disponible desde poco más de 63 mil euros y un par de puntos negativos además del prohibitivo precio es que las plazas traseras no son muy amplias en anchura y su maletero con 500 litros no está mal pero es menor que el de muchos de sus rivales como por ejemplo el bmw x3 o el audi q5 si ya tengo un 911 para divertirme un panamera para viajar y un cayen para ir de caza seguramente tendría un macán para el día a día como curiosidad podemos deciros que macán es una palabra indonesa que se refiere al tigre no al baño sino al tigre de venga la dejó jajaja 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 su primo el chevrolet tracks renault con el captur y ahora este pello de 2008 aunque hay que decir que el captur es más rival de este coche que los de general motors ya que estos también pueden llevar tracción 4x4 en el salón del automóvil de parís de 2012 ya pudimos ver el prototipo de este 2008 que como decíamos entonces es básicamente un 208 sobre elevado y con pretensiones camperas pero antes de meternos de lleno con el 2008 vamos a hacer un poco de historia y de números qué significan las denominaciones numéricas que utiliza pello en sus coches pues bien el asunto viene del también salón de parís pero de 1929 cuando se presentó el 201 el 2 indicaba el segmento del coche o sea su tamaño el 0 derivaba de la abertura circular por la que se metía la palanca para arrancar los motores años antes y que pello tomó como número representativo de su marca que se lo digan si no a ferdinand porsche y el 1 hacía referencia a la generación de ese modelo así que el reciente 208 es la octava generación de su modelo utilitario y como el mercado manda pello ha aprovechado su plataforma para desarrollar el 2008 sí pero porque son dos ceros bien el 0 extra es para diferenciar a los modelos de corte todo camino y mono volumen así que entre el 2008 el 3008 el 4008 y el 5008 no es de extrañar que la marca francesa tenga más cero ceros que el servicio secreto británico pero volvamos al modelo que nos atañe el 2008 es prácticamente 20 centímetros más largo igual de ancho y dos centímetros y medio más alto que el 208 en el interior se siente muy similar al utilitario pero con algo más de espacio para las cabezas de los ocupantes traseros no obstante hay que decir que ni uno ni otro sobresalen en este aspecto el espacio del maletero también se ve beneficiado por esa mayor longitud pero a pesar de ser 58 litros más capaz que el 208 sus 338 se quedan en la zona baja de la tabla de rivales el farolello rojo se lo llevan los ridículos 251 litros del yuk eso sí el maletero del 2008 es muy aprovechable y cómodo ya que las formas son muy regulares y la boca de carga está bastante baja aunque el punto de partida es el mismo el diseño del interior no es exactamente igual que el 208 para entendernos es como si lo hubieran tuneado de forma sutil con molduras cromadas en las salidas de aireación por ejemplo o este freno de mano más propio de un avión de combate que de un coche una vez a sus mandos y si queremos encontrar nuestra posición de conducción habitual la verdad es que es un poco raro como en el 208 el volante es muy pequeño achatado en su zona inferior y va situado muy abajo pero yo pretendo que veamos por encima de él no entre medias entre que es tan pequeñito y va tan abajo parece que estemos sujetando el volante de la playstation luego es cierto que te acostumbras porque al principio también vas como un poco encogido y por mucho que toquetemos las regulaciones nunca conseguimos ver bien el cuadro de relojes otro punto delicado es el de la pantalla táctil donde se aglutinan bastantes funciones está muy bien pero buscar una emisora de radio o un número de teléfono en la agenda mientras circulamos no estaría fácil porque hay que tocar bastantes veces y en una zona muy pequeña por lo que es recomendable aprenderse bien su manejo en parado el 2008 se comporta bastante bien y transmite buenas sensaciones el tarado de las suspensiones tiene buen compromiso entre efectividad y confort es cómodo en autopistas, filtra bien las irregularidades del terreno y si nos adentramos en zona de curvas podemos decir que es hasta ágil el problema puede venir por la sujeción de los asientos en la zona lumbar no hay ningún problema pero la zona alta de la espalda queda muy descubierta y parece como que nos salgamos de ellos el motor diésel 1.6 hd y de 90 caballos es bastante capaz casi en cualquier circunstancia por encima hay otro de 115 caballos pero el pequeño es más que suficiente para el día a día y hacer algunas excursiones solo si viajamos a tope de su capacidad de carga echaremos en falta más potencia además tiene muy buena respuesta a bajas vueltas por lo que no tenemos que estar cambiando de marcha cada 2x3 lo agradeceremos porque la palanca de cambios tiene los recorridos muy largos parece un volkswagen escarabajo de 1965 cuenta con un sistema start and stop que junto con el motor es tan suave, rápido y silencioso que a veces no nos damos ni cuenta de que está actuando no como otros que cuando arrancan o paran parece que se nos saltan las lentillas ¡Gracias! Nuestra unidad está equipada con el sistema Grip Control que optimiza la motricidad en caso de baja adherencia podemos elegir entre 4 tipos de firme asfalto, nieve, arena y todocaminos que incluyen barro o hierba mojada por ejemplo es una manera de exprimir la electrónica y nos parece muy apropiado que esto se haga funciona bastante bien y a pesar de que el 2008 es solo tracción delantera y que cualquier 4x4 le dará sopas con ondas se defiende con honor fuera del asfalto por eso vamos a intentar subir esta rampa de arena suelta en posición normal a ver qué pasa lo estamos intentando en posición normal que es la posición que cualquier coche tendría el control de tracción actúa pero vemos que el coche no consigue subir vamos a cambiar ahora a posición arena ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Subimos! Ha costado un poquito más pero al final lo hemos conseguido y es que dependiendo de la posición que hayamos seleccionado en el selector el sistema hace las veces de diferencial de deslizamiento limitado repartiendo el máximo par en la rueda que tenga más adherencia otra cosa es el uso que le vayamos a dar al 2008 fuera de un entorno de asfalto ya que no deja de ser un crossover urbano con tracción delantera lo que más nos ha podido gustar son los neumáticos más que el grid control en sí Peugeot hace una apuesta barata con la electrónica y la apoya con unos neumáticos si es que hemos elegido la opción grid control muy enfocados al uso en tierra y barro lo cierto es que aunque duren menos nos encantan y los echamos de menos en muchos todocaminos 4x4 y claro nuestro set de información ya piensa en una comparativa de este coche y un rival equivalente pero con tracción 4x4 que esperamos poder ofrecerte con el pedal a fondo ¡Gracias! 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 Hay personas que piensan que los coches eléctricos son el futuro cuando en realidad son el pasado pensaréis pero ¿cómo que el pasado? el primer coche eléctrico al uso que circuló por las calles de una ciudad lo hizo a mediados de los 80 pero no de 1980 no de 1880 sí sí, el siglo XIX han pasado ya unos 130 años y podemos ver por nuestras calles un buen número de coches 100% eléctricos Peugeot Ion, Renault Twizy, Zoe el Nissan Leaf o el deportivo Tesla por citar algunos y el primero entre las marcas premium acaba de llegar el BMW i3 un modelo super futurista por fuera y super futurista con mayúsculas por dentro fijaos por ejemplo en este mando aquí se aglutina la encendida del motor y la marcha hacia adelante o hacia atrás el i3 es uno de los coches más tecnológicos que existen hoy en día en nuestro mercado en su fabricación se utiliza desde aluminio para chasis motor y componentes estructurales hasta fibra de carbono como en la Fórmula 1 para el habitáculo esto consigue reducir el peso a 1.195 kilos un factor importantísimo de cara a la autonomía de las baterías y hablando de baterías aquí llega la pregunta del millón ¿cuántos kilómetros puedo hacer este coche? pues como en cualquier coche y este no es una excepción depende del tipo de conducción que hagamos en el modo normal y conduciendo de forma suave podemos hacer unos 130 kilómetros si seleccionamos el modo Eco Pro Plus el más eficiente de todos podemos llegar hasta cerca de los 200 eso sí, siendo muy finos en nuestra conducción y con un terreno muy favorable y además sabiendo que se nos limita la velocidad máxima de 150 kilómetros por hora a 90 pero deja de lado todo lo que has visto antes subirte en este coche es como hacerlo en un prototipo toda la información del coche la podemos ver en estas dos pantallas sobre todo en la central que nos muestra desde el rendimiento de las baterías hasta si va a llover o hacer sol podemos enviar información del coche a BMW o saber la orografía del terreno o el tráfico a través de internet gracias a la función Connect Drive que el i3 monta de serie el motor de 170 caballos es acojone... ¿se puede decir acojone en el horario infantil? el motor de 170 caballos es una delicia alcanza 150 kilómetros por hora de velocidad punta y acelera de 0 a 100 en 7,2 segundos más rápido que un BMW Serie 1 de gasolina y la misma potencia y lo hace de forma lineal pisas el acelerador y... toda la potencia desde el segundo uno además la dirección y el chasis acompañan si decidimos extraer todo su potencial es un coche muy estable y con un comportamiento de primera incluso la suspensión es hasta un poco dura para tratarse de un modelo urbano otros eléctricos parecen de juguete a este i3 se le nota sólido y muy bien hecho pero lo más llamativo, peculiar y por qué no divertido lo dejamos para el final el uso de su acelerador BMW nos plantea la opción de que conduzcamos con un solo pedal pero tranquilos que sí que tiene pedal del freno pero es que al soltar el acelerador está en la retención del motor que el coche frena hasta quedarse literalmente parado las luces de freno se encienden para avisar al resto de conductores exige un periodo de adaptación pero pronto te acostumbras el i3 es único en su especie monovolumen de 4 metros unas puertas de apertura en opuesto con la incómoda particularidad de tener que abrir antes las delanteras que las traseras un pequeño maletero de 260 litros suficiente para la compra del día a día y un compendio tecnológico de primer orden es un BMW ultramoderno y urbano así que si tenéis unos 35.000 euros aunque será menos con ayudas gubernamentales una casa o mejor dicho un chalet donde poder cargarlo tranquilos y sois forofos de las últimas tecnologías este coche será vuestro nuevo juguetito seguramente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jeep nos ha invitado a la presentación del nuevo Wrangler Polar, una serie especial limitada a 100 unidades que destaca por su estética exclusiva y su mayor equipamiento de serie. Y antes de que os lo preguntéis, os respondemos. Sí, tiene cambios técnicos, monta un diferencial trasero de deslizamiento limitado que le hace avanzar mejor en superficies deslizantes. La nueva serie limitada Polar está basada en la versión Sahara y mantiene motor diésel de 200 caballos, cajas de cambio manual de 6 marchas o automática de 5 en opción y la misma reductora y grosor de los ejes. ¡Gracias! 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 Además de por el diferencial, los principales cambios están centrados en hacer un coche diferente desde fábrica, desde el punto de vista estético y de confort. Para ello, monta un nuevo capó con abombamiento denominado Power Dome, llantas de diseño específico de 18 pulgadas de alto con acabado en color negro gloss, el mismo acabado que se utiliza en la parrilla. También vemos un nuevo cubrerueda rígido en el mismo color de la carrocería y pegatinas indicativas de la versión Polar. Por ejemplo, y como curiosidad, las de los laterales indican las coordenadas de posición de la base científica rusa Vostok, en la Antártida. Es el punto de la tierra en el que se ha registrado la temperatura más baja de la historia, menos 89,2 grados en el año 1983. Nosotros no estamos tan helados, pero agradecemos los asientos de cuero con calefacción, algo que solo la serie especial Polar puede montar en toda la gama Wrangler. Y dicho sea de paso, hubiera sido un buen detalle que también el volante fuera calefactado. Además de los asientos de cuero calefactados con el logo bordado y costuras en blanco, a juego con el volante, otros detalles únicos del interior son los relojes con fondo decorado o las toberas de ventilación, el agarre de la guantera o los tiradores de las puertas con inserciones cerámicas en color blanco gloss. La nueva edición limitada Polar está disponible tanto para la carrocería de tres puertas como para la de cinco, denominada Unlimited. En ambas, además, tenemos el techo duro desmontable en el mismo color del coche, que por cierto, solo puede ser blanco o azul. Hemos podido comprobar lo bien que se defiende en nieve y es que la tracción a las cuatro ruedas y el nuevo diferencial trasero hacen fáciles las cosas un poco complicadas. Las mujeres dicen que la diferencia entre los niños y los hombres es el precio de los juguetes. ¿Y quién soy yo para quitarle la razón a las mujeres? Solo hay que mirar al Alfa Romeo 4C para darse cuenta que es la verdad. ¡Menudo juguete! Este coche solo se parece a este coche y un poco al Lotus Elise. Hemos de confesar que pensábamos que no merecía la pena gastarse casi 60.000 euros en el 4C habiendo un Porsche Caimán. Pero es que solo se parecen en que tienen motor central. El Caimán, siendo un deportivo, es hasta cómodo, suave y confortable y corre. Y mucho. En cambio, el Alfa Romeo 4C es un deportivo puro y radical. Una especie de Ferrari Stradale a escala. Y es que hay que tener más coches en el garaje, porque os podéis ir olvidando de usar el 4C a diario. Y no es porque llame la atención más que un cubre en una discoteca, sino porque no tiene apenas maletero. Solo 110 litros aquí, detrás del motor. Es incomodísimo entrar en él y ya nos contamos para salir. Es muy duro de suspensiones. Solo se regula el asiento del conductor y esto en inclinación y longitud. Y no tiene dirección asistida. Este coche es para correr. Lo fabrica Maserati y las prestaciones es lo que ha tenido en mente Alfa Romeo a la hora de diseñarlo. Parte de un monocasco o estructura de fibra de carbono, que es el habitáculo. Pesa 65 kilos y se tarda unas 6 horas en hacer cada uno. Y tiene ligereza y resistencia superiores al acero. Es el que usan en la Fórmula 1. El motor es una maravilla de 4 cilindros y 1,8 litros. Rinde 240 caballos y se va a usar en el Giulietta. Es de aluminio especialmente construido para ser robusto. Y tiene un turbo que es una pequeña joya mecánica que gira a 220.000 revoluciones por minuto. Cuando el de un Fórmula 1 lo hace a 100.000. El motor se asocia solamente con una caja de cambios automática TCT de embrague doble. Que tiene modo race y utiliza la tecnología de la F1 de hace 10 años. No es que esté atrasada. Es que la Fórmula 1 va 10 años por delante de nosotros. Fijaos en los frenos delanteros. Los traseros importan menos porque solo suponen el 15% de la frenada. Estos son los que nos van a librar de los sustos. Los discos son de aluminio. Están perforados y van separados del cubo central para disipar el calor. Y tienen pinzas Brembo de 4 bombines. Si acabáis con los frenos de este coche es que os llamáis Carlos Sainz. Bien, si no os habéis aburrido con la chapa teórica y aún seguís ahí, llega lo bueno. ¡A conducir! Aunque deberíamos decir pilotar. Vamos sentados en el suelo. Es como un monoplaza. Aquí en el circuito del Jarama es fabuloso. Pero en la calle ir con las matrículas de otros coches a la altura de los ojos impresiona un poco. Es fabuloso como corre. La adrenalina nos sale por las orejas con el pedal a fondo. No te pega una patada como un 9-11 turbo, pero supera los 200 kilómetros por hora en un momento. Y es que pesa 895 kilos, por lo que tiene una de las mejores relaciones peso-potencia del mundo. Toma las curvas como si no hubiera un mañana. Inmediato y sin inmutarse. Y sin florituras electrónicas, a la antigua usanza. Buen reparto de pesos, suspensiones de competición y hacer curvas. Todo lo que nos ha costado aparcar sin dirección asistida se nos olvida en marcha. Porque es progresiva, suave y muy intuitiva. Bueno, ahora me callo y vamos a disfrutar de una cosa preciosa. El sonido de su motor. El sonido de su motor. ¡Vamos! Olvídate de ir a ligar con este coche, para empezar olvídate de que una chica con minifalda te acompaña, olvídate de ir a la compra con él, olvídate de que un amigo quiera subirse en el asiento del miedo, este coche es para ti y tu locura, es un juguete para niños grandes y si tuviera 60.000 euros me compraba un Fiat Fremont Diesel de segunda mano y este coche. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!